¿Qué tal amigos de Quiero TV? El día de hoy nos encontramos en Segundo Unillo y Alameda, donde normalmente inicia la fila para esta peregrinación de la Virgen de la Asunción y como podemos ver, uno de los transportistas más devotos ya está formado desde temprano. Acompáñenos a conocer más de esta información. Wilfredo Casillas, un transportista del Centro Comercial Agropecuario, ha sido parte del festejo de la Virgen de la Asunción en Aguascalientes durante los últimos 11 años, participando fielmente en la peregrinación realizada el 14 de agosto de cada año. Para él, esta tradición no es solo una manifestación de su fe, sino también un evento que llena su vida de emoción y adrenalina. Wilfredo comparte que la energía que se siente durante la peregrinación es tan intensa que continúa vibrando en él durante varios días después del evento. En diferentes camiones yo he venido en diferentes empresas, con este patrón tengo tres años ya. Ya tengo como unos, qué te diré, como unos 11 años más o menos ya acudiendo aquí, cada 14, cada 14. Me acuerdo bien porque el 15 es el día del mono mío, hasta eso es el día de la mera mera patrona. La experiencia de participar en la peregrinación es algo que Wilfredo describe con gran entusiasmo. Cada año espera con ansias este momento, sintiendo una conexión profunda con la comunidad y la devoción compartida por la Virgen de la Asunción. Esta emoción no solo es un reflejo de su fe, sino también de la tradición y del compañerismo que se fortalecen en cada paso del recorrido. Pues como todos los años venimos a hacerle este rico homenaje a la madrecita de aquí de Aguascalientes, a estar con ella, cada año con año aquí estamos formaditos para brindar homenaje a la señora de aquí. ¿Por qué? Porque me gusta, me gusta venir, aparte de ser católico, adornar los camiones, los compañeros, todo, es algo que no se te puede explicar. Ya cuando ya sientes la adrenalina que estás allá, otra bronca. A los transportistas que participan por primera vez les envió un mensaje de aliento, animándolos a vivir la experiencia con el corazón abierto. Les asegura que la emoción y la adrenalina que sentirán serán momentos inolvidables que los conectarán con algo más grande. Hombre, ya ni se imagina, lo mero, mero bonito y lo mero, mero mejor. ¿Qué les quiere decir? No, que la pura vida aquí, su primer año se siente bien chido, dura dos, tres, cuatro días con la adrenalina, uno chido, ¡ay! Fui a la romería, fui a la romería, algo bonito. Con imágenes y edición de Oscar Lueva, no informó para Quiero TV, Christopher Alba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!